¿Cuál es el interés común que nos convocó? Vayamos al interés común que nos convocó. Porque tenemos que ser ordenados y respetuosos, obviamente. Por ejemplo, en este tema, la provincia de Santa está apoyando con todo, y sin embargo las carreteras son para nuestras zonas porque queremos un desarrollo sostenible en todo nuestro ANCA. Alcaldesa, una cuestión de orden. Señor alcalde de Guadalmey, señor alcalde de Unidad Nacional, nos estamos quitando la camiseta política. Le pido que usted también se la quite. Yo voy a estar en Guadalmey, acá venimos por ANCA. Si este no es un movimiento de partidos políticos, no es cierto lo que he dicho en el caso de Unidad Nacional de UPP, por eso que la tos es grave. El vocero del señor Luisa le dijo a Naya, tú votas por tu región, nosotros vamos a votar por la ley. O sea, no está informando concretamente. Y están por ganarnos. Aquí no es una pelea de tal partido contra tal partido. Aquí es la pelea de ANCA por la defensa de ANCA y porque no avanzarían los intereses de ANCA. Nos quitamos la camiseta política y nuestro corazón es ANCA. El trabajo de la comisión política en la cual deben venir los alcaldes y los representantes regionales tiene que ser nuevamente a través de las bancadas. Esa tiene que ser la lucha. En la bancada interna de ANCA, por supuesto, pero también en las otras bancadas que son importantes. Y por último, creo que es hora de declararnos en movilización permanente. Desde hoy debe salir un acuerdo que nos declaremos en movilización cívica permanente, atentos a lo que pueda pasar para poder responder democráticamente a las calles haciendo uso de nuestro derecho de libre expresión y de defensa de este tema. Para que este proyecto de ley, que ellos mismos están rechazando, ojalá mis diéramos y nos dijeran, todas nuestras bancadas están en contra de este proyecto, pero lamentablemente ellos son únicos, pero tampoco podemos atacar al gobierno porque no es su tarea del gobierno hacer esto. No sé en concreto, en el Perú mucho se habla y no se actúa. El Perú ha dicho una gran verdad, estamos frente a una amenaza. El rol de oradores, discúlpenme, con respecto a los mercedos y socios, ya vamos a repetir lo mismo. Desde que estamos acá, estamos en desacuerdo con respecto a esto. Así que, tres cosas puntuales. Hoy día, ahorita, sin rol de oradores, la comisión multisectorial. Dos, lo que dijo el amigo, el comité o la comisión técnico legal que asesore a la comisión multisectorial. Tres, la discusión masiva. Y cuatro, señores, yo no creo que un grupo desparlamentario en el correspondiente que se merece, aquellos que están a favor del proyecto de ley, va a jugar con tres millones de alcacinos. Así que, señores, la lucha está en Lima, no acá. Y cada alcalde que se comprometa a llevar un ómnibus a las más vivas en el Congreso y gritar todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós, la lucha!